Yo creo que en Gran Bretaña es una auténtica bomba, pero bueno, lo va a confirmar Helen Wade, periodista de la BBC, que ya lleva días hablándose, pero ya ahora los ciudadanos van a poder tener el libro en sus manos, leerlo, y la televisión americana está enloquecida con Good Morning America, que la acabamos de ver, shows nocturnos en Gran Bretaña, como lo estáis viviendo, Helen. Buenos días a todos. Pues en Gran Bretaña la gente está muy cabreada con todo lo que está contando Harry, porque está contando tanto en las entrevistas como en su libro unas cosas muy indiscretas y algunas cosas bochornosas y cosas íntimas de la familia, que son cosas que eso no se cuentan, y le está haciendo mucho daño a los miembros de su familia con sus declaraciones. Toma ya. No, es que es verdad, es que esta realmente no es una autobiografía, porque es una venganza. Pues sí, es una venganza en toda regla, y él dice que él tiene que contar su historia, controlar la narrativa de lo que cuenta, de lo que cuentan de él, y él lo quiere contar por su propia voz. Pero no está siendo nada amable, nada discreto, está contando cosas íntimas muy desafortunadas, y le está lanzando bombazos a miembros de su familia que salen muy mal parados, su hermano Guillermo, su padre Rey, la mujer de Guillermo, y hasta la reina consorte Camila. La ha tachado de muy peligrosa la villana de la película que le filtraba noticias a la prensa para favorecerse ella y para menospreciar a Harry y a Meghan. Muy duro. Pero claro, todo esto además, cuando desde todas estas personas no le pueden responder. No, y eso Harry lo sabe, que Palacio siempre mantiene un digno silencio con todos estos temas, no entran al trapo de, dijeron yo dije, el otro dijo, esto no es cierto, el otro es cierto, no entran al trapo, mantienen ese digno silencio y siguen haciendo su trabajo como siempre. ¿Quién crees que está más preocupado en este momento? ¿El rey? ¿El príncipe Guillermo? ¿La reina consorte? Pues creo que los tres, o sea, me consta por fuentes de palacio que Guillermo está devastado con lo que ha contado su hermana. Y el rey, su padre, estará muy, muy dolido que ha cruzado esa línea roja en atacar a su esposa, la reina consorte, y tacharla de la mala de la película. Eso ha dolido muchísimo en Palacio detrás mía, y saben que no va, Harry y Meghan saben que no va a entrar al trapo Palacio, no van a hacer declaraciones de punto por punto las cosas que ha dicho que hay en el libro, esto es mentira, esto es verdad, porque si hacen eso, siguen alimentando la turbulencia, la tormenta que ha causado esto. Esto lo tratarán como una crisis más de las crisis que ha debido lidiar la familia real británica durante muchos años, que las conocéis de sobra, y esto estarán esperando que pase la tormenta. Sí, pero habrá personas, aunque ellos no puedan decir si esto es verdad o esto no es verdad, habrá personas que sepan si eso se produjo, cuántas verdades y cuántas mentiras hay en lo que cuenta Harry. Sí, seguro que habrá personas, por supuesto que las hay, y la familia mismo sabrá las cosas que son verdad y que no son verdad, y todas las personas que trabajan en los gabinetes de prensa, tanto del rey como de los príncipes de Gales, saben lo que hay y lo que no hay, pero claro, Harry lo está contando como esta es mi verdad, esto es lo que yo viví, y no van a salir en público a desmentir las cosas, porque haciendo eso entran al trapo y es una cosa muy poco digna. Supongo que nos está expresando Helen lo que, cómo está sentando esto en Gran Bretaña, que dices que es fatal, pero ¿ha salido o se ha hecho ya, o no tardará mucho en salir algún tipo de encuesta? Sí, ha salido ya una encuesta en YouGov, que es una empresa de encuestas que es parte, forma del gobierno, que es estatal, y ha bajado muchísimos puntos la popularidad, o sea, están en números rojos, por así decirlo, tanto Harry y Meghan, el único que está más bajo aún en esta encuesta es el príncipe Andrés, que tiene la popularidad por los suelos, por los múltiples escándalos que ya conocéis, pero de ser Harry uno de los miembros de la familia real más populares y más queridos en este país, estoy hablando de hará 5 o 6 años, y ahora la popularidad, ya os digo, ha rebajado a menos 39 puntos, y Meghan menos 38, creo que también está, o sea que, vamos, la gente está harta de oír estas cosas tan desafortunadas que está contando, también cuando habló que habían matado a los talibanes, han salido a declarar los jefes del ejército diciendo que esas cosas no se cuentan, cuando van los soldados a una batalla, a una guerra, no se habla en público de cuántas víctimas han matado, es una cosa, es un despropósito. La verdad es que aquí lo entendemos igual, pero vamos a ver cómo evoluciona todo, porque esto es un disgusto, me imagino, terrible para su padre, para su hermano y para la familia real. Un beso muy fuerte, Helen, muchísimas gracias por tus opiniones y tu información. Un beso. Un beso, gracias. Gracias. Bueno, seguiremos a entrar en una librería de Madrid para ver cómo se está vendiendo.